Hola a todos, yo soy FefeoTron544 y este es un video sumamente especial y muy rápido en el cual voy a hacer un unboxing, lo que tengo acá. Vamos a ver qué es. ¿Lo muestro o no lo muestro? Tengo el aire prendido porque si no me muero de calor, vine de la calle y todo. Calor terrible, vine a un colectivo con esto. Ya para, 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 para. ¡Ay, la Play 4! Pero, no voy a tener que cortar nada porque la abrieron para ver si estaba todo. La abrieron adelante mío, obviamente, para ver si estaba todo. Entonces, obviamente esto sale así nomás. Entonces vamos a proceder. Ay, pesa, ¿eh? Pesa más de lo que parece. Igual yo me exagero todo como que parece más pesado que lo había, ¿no? Entonces creo que había de un lado. Vamos a abrir así, así ven que hay. Es como el control. Es que divertido. ¡No, lo prendí! Tiene batería. Acá hay un control. Bueno, yo compré la edición de un tera. Lo dice acá en la caja. Compré la edición de un tera. Y no sé si llegan a ver acá. No, del otro lado. Qué pelotudo. Dice, control adicional, DualShock 4 y un FIFA 18. Porque yo, no sé si saben, pero soy adicto al FIFA. Todos los que me conocen, soy adicto al FIFA. Vamos a ver esto. Acá hay cables, no sé. Opa. Yo soy muy torpe para abrir estas cosas. Más cables. No me interesa. Más cables, porque obviamente no les basta. Ay, mirá, tengo unos auriculares para editar. No, mentira. Debo editar con eso y saber las cosas que salen. Acá tengo otro control. Por si invito a alguno de ustedes a casa a jugar con él. Pero acá ya no hay nada. Vamos a abrir esto. Porque lo viene en la consola. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay. 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 A ver, FIFA 18 con Ronaldo. Cristiano Ronaldo. El primer juego físico. Y calculo que es lo único porque... Ah, no. El que me voy a comprar es el... El... El Red Dead Redemption 2. Porque amo ese juego. Bueno, manuales que nadie lea porque eso es para noobs. Es como el tutorial en los juegos. Vamos a sacar... Cosmo 1, Cosmo 2. No sé si alguna vez abrieron algún onigiri. Onigiri. No sé cómo se le dice. Esos que se le sacan así el plastiquito. El triangulito. Ay, es mágico esto. Es como un... Un alfajor doble. Es como un... Jorjito de chocolate. Eh... Bueno, no. Tampoco tiene mucha magia esto, ¿no? Es así nomás. Es un pedazo de plástico con... Con cosas adentro. Básicamente esto es todo. Voy a tratar de conectarlo a bola. Rápidamente. Así ven cómo funciona. Vamos para allá. Una hora después. Ay, sí. Estoy perdido. Bueno, está iniciando... Está tardando un poquitito. Acá tengo el logo del canal. Bueno, se supone que ahora... Me dejaría jugar a esto. Entonces... Miren cuando un juego tiene un rol a nuevo. Es como una droga. Ah, mirá. Entra así nomás. A ver, léeme el FIFA. Léeme el Fofa. Léeme el Fufa. ¿Qué significa agregado descargas? ¿Cómo copiando aplicación? Pero yo quiero jugar. Dos mil años más tarde. Se vino... Ronaldo. Qué copado. Coño. Qué copado. En una ciudad repleta de museos. Hoy en el Santiago Bernabéu. Se juega una obra de arte del fútbol. Real Madrid. Y Atlético de Madrid. En el Terpi de la capital. Bueno, espero que les haya gustado mucho este unboxing. Así sorpresa. Yo los dejo porque me voy a poner a jugar un ratito más. A ver si lo invoco. Goal. Ah, nos vemos en el próximo cover.